El dolor puede hacer que un día de trabajo normal parezca una eternidad de sufrimiento. Lo mantiene noche sin dormir, le impide disfrutar de sus actividades y le hace sentir como si la vida se le escapara. Pero ahora usted tiene una nueva oportunidad para acabar con ese dolor. Porque la FDA ya ha aprobado este sistema para aliviar el dolor, llamado AuraWave, y está disponible sin necesidad de una prescripción médica. El AuraWave utiliza el mismo sistema de electroterapia conocido como TENS, mismo que es utilizado por miles de doctores, hospitales y clínicas del dolor alrededor del mundo. Si llama ahora, podrá obtener el AuraWave a un increíble precio. Le entregaremos el sistema AuraWave completo, el cual incluye una guía de usuario paso a paso, dos parches de gel y un estuche para...